Este miércoles se inauguró el año judicial 2017. En la oportunidad, la ministra Cecilia Aravena dejó su cargo y asumió como presidente de la Corte de Apelaciones el ministro Julio César Grandón Castro, que manifestó que se sienten vulnerables los funcionarios judiciales ante la poca dotación de personal de gendarmería. El presidente de la Corte aseguró que en las próximas horas se reunirá con las autoridades pertinentes para ver la situación, ya que ocurren hechos como el de hace pocos días en el tribunal, donde la familia de una víctima y de un imputado se enfrentaron a golpes. El problema de la seguridad en los tribunales, y no solamente Quintemucos. ¿Necesita más personal? Yo creo que sí. ¿Qué cantidad de personal se necesita? Es que yo desconozco cuál es el personal que tiene, pero que están faltando. ¿Pero va a solicitar? ¿Cómo? ¿Va a solicitar? Bueno, eso depende de gendarmería. ¿Lo va a estudiar? Lo vamos a estudiar. En la inauguración del año judicial, Helen Pacheco juró como abogada integrante de las salas, primera mujer que jura para este cargo, que tiene las mismas jerarquías que un ministro del Tribunal de Alzada. Sí, es un desafío que asumo con mucha alegría. Creo que hay muchas otras abogadas también en Temuco que tienen todo el currículum como para ser abogadas integrantes, pero hay un problema de género que se excluye en solas. Creen que no las van a nombrar, que no van a llegar, y creo que, bueno, el hecho que yo esté aquí hablando con ustedes es un ejemplo de que se puede. Un nuevo año judicial que tiene grandes desafíos como el aumento de dotación de gendarmería para así tener mayor seguridad en cada sala de la Corte y el juzgado de garantía de Temuco.